Soy José María Micó, catedrático de literatura española de la Universidad Pompeu Fabra y mi relación con Roberto Bolaño es sobre todo de lector. Leí Los detectives salvajes en el año 2000, me reconcilié después de esa lectura con la literatura iberoamericana y no sabía que unos meses después conocería personalmente a Roberto Bolaño, al que traté los últimos años de su vida y hablamos mucho de literatura y lo invité a algunos actos en la Universidad Pompeu Fabra de manera que tengo ese doble conocimiento académico y personal de su obra. Soy Wilfrido Corral, enseño en la Universidad Estatal de Sacramento en California. Acabo de terminar un libro dedicado a Bolaño que se llama Bolaño, Nueva Literatura Mundial y mi relación con su obra es que la he enseñado desde finales de los 90. Yo enseño en Estados Unidos y un problema que hubo por varios años es que no se disponía de las obras de Bolaño en español. Ahora han comenzado a publicarse en español en Estados Unidos y esto ha ocasionado pues un gran interés mayor al que ha habido especialmente desde las traducciones que comenzaron precisamente en el año 2003, el año de su muerte. Y las obras eran las de anagrama y que se conseguían, pero ahora como decía pues se consigue mucho más. Hay un gran interés, antes todo esto giraba en torno al boom, pero la obra de Bolaño ha desplazado a muchos de estos autores, me parece con mucha justicia. Sí, me alegra enlazar con la última frase del profesor Corral porque efectivamente vivíamos del boom o de los restos del boom o de los ecos del boom o de las consecuencias del boom durante mucho tiempo y eso era injusto con autores nuevos, renovadores que iban saliendo en toda Latinoamérica y que Roberto Bolaño representa quizá mejor que nadie. Y lo representa tan bien que ha sido un fenómeno no solo literario, sino académico muy interesante porque en pocos años se ha integrado, se ha incorporado al canon y el mundo académico de España, de Iberoamérica y de Norteamérica ha asimilado ya sus obras como obras de referencia y por tanto ya pertenece, él lo vería quizá con un poco de sorna incluso, o con un poco de sorpresa, pero efectivamente en pocos años se ha convertido en un autor de referencia que ha superado ya todos los debates sobre las consecuencias del boom y en fin. Lo puedo relacionar a lo que dice el profesor Mico, que si uno lee a Bolaño pues se da cuenta de la gran influencia que hay en su obra de autores españoles, comenzando con Cervantes, también con lo que ha hecho Bolaño y han hecho Bolaño y su obra, es que han servido para recuperar a muchos autores antiguos, no solo hispanoamericanos, sino también americanos como Mark Twain, que está muy de moda ahora, también si uno lee Bolaño se da cuenta de la influencia de cierta literatura medieval del siglo de oro, así que en este momento en que se está olvidando la literatura en el mundo pues esa ha sido una gran ventaja de leer la obra de Bolaño. Sí, yo creo que esa es una de las claves, es un nuevo clásico porque ha leído a los clásicos del pasado y a veces los autores contemporáneos desprecian la literatura clásica y en fin, es una de las cosas que diré luego en el debate de esta tarde de mi primera relación con él, yo estaba traduciendo el Orlando Furioso, que es un clásico italiano del Renacimiento y él era de los pocos escritores actuales que sabía qué era el Orlando Furioso, quién lo había escrito, de qué hablaba y que tenía un interés por ese tipo de obras y por tanto había leído la literatura medieval, la del siglo de oro y tenía una admiración por autores del pasado que eso revierte en una literatura que está más allá de los géneros en buena medida, que ese es el otro factor creo yo, que sus novelas no son solo novelas, que están impregnadas de elementos poéticos, aunque su poesía sea menos conocida y por tanto tiene las condiciones de lo que se suele llamar un clásico, porque ha asimilado la literatura anterior. Bueno, fueron circunstancias académicas, en realidad en mi universidad teníamos entonces y seguimos teniendo, aunque funciona menos ahora, un programa que se llama Cátedra Unesco de Literatura Iberoamericana y yo sabía que Bolaño estaba en Barcelona, vivía en Cataluña desde hacía mucho tiempo, teníamos algún amigo en común y yo lo invité a varias actividades. Actividades, por ejemplo, recuerdo la primera, creo que fue una mesa redonda sobre nueva narrativa colombiana y narradores jóvenes colombianos. Y era interesante ver a Bolaño, que era el gran escritor de los que estaba en la mesa, repartiendo juego y hablando sobre los jóvenes autores colombianos. Y entonces, a partir de ahí, lo invité a otras ocasiones, coincidimos en actos literarios, como por ejemplo el Premio Biblioteca Breve y otros, y tuvimos oportunidad de hablar, no solo en ámbitos académicos, que son también personales, pues de la literatura. Pero yo lo conocía él como lector, básicamente. Fueron unos años, además, en que recuerdo que también me reconcilió con Vargas Llosa después de la lectura de La fiesta del Chivo, que es de por entonces, ¿no? Y esa reconciliación mía con la literatura iberoamericana coincidió con el conocimiento personal de, no solo de Roberto Bolaño, sino también de Juan Villoro, que estaba en aquellos años en Barcelona y por tanto, fueron años, digamos, de efervescencia literaria. Bueno, básicamente el libro se trata de la recepción de Bolaño en el mundo anglosajón, después de las traducciones que, como decía, comenzaron en el 2003. Y lo que yo he hecho es examinar cómo se lo ha venido leyendo y cómo esa lectura ha servido para poner en perspectiva a muchos de los jóvenes autores que acabas de mencionar, porque verdaderamente esto ocurre con Bolaño, que desgraciadamente muere en el 2003, y ese era el momento de la efervescencia de esto que se llama nueva literatura hispanoamericana. Pero con lo de nueva literatura mundial, básicamente me refiero a esta literatura que se escribe en inglés, escrita por autores que pueden ser de origen peruano, de origen indio, de origen africano. Y lo que ha ocurrido en el mundo anglosajón es que con Bolaño pues ha habido una revolución completa y es primera vez que un autor, posterior al boom, sirve para determinar qué es lo que se entiende por esta nueva literatura mundial que no tiene fronteras, no solo en términos genéricos, sino también en términos temáticos. Gracias. 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 Gracias.